El recuerdo de la fiesta de los tres campeones, el amigo José Aguirre volverá por el camino que nos lleva a General San Martín y mañana, mañana cuando tempranito agarre ese motosierro que viene todavía en los fondos de la clina y el vato y la encimera, me hace aceite el organizador que tenemos que apurar, así que capataz de campo, entremos a apurar la suelta de los palenques. Ahí está en casa, echó bueno el revengue, el Emiliano Aurel, vamos a ver lo que pasa, ahí corrió el atador, entró a cartabear el tostado, vamos a ver lo que pasa, vete que con el revengue, el hombre de caballo se vinieron al suelo, no le puedo salir. ¡Qué lástima! ¡El aplauso, el aplauso! Ha quedado una ilusión, ya visto serán. Bota de potro, camisa blanca, bomba chanera va al festival, un sueño grande de ser jinete, vuelta de honor en algún vagual, tobillo roto, manos curtidas, hasta de alpaca bien nacional, y apoyado en aquel alambre, las conclusiones entran a sacar, sombrero de alapaño del horror, y si fracasa sigue nomás, porque la patria se hizo a caballo, y el primero quiere llevar. Jinete, mi canto te idolatra, viva los bastos, viva la grupa, viva la patria. Jinete, mi canto te idolatra, viva la bandera, viva la clina, viva la patria. Jinete, mi canto te idolatra, viva la patria.